Dicen que los derbis siempre tienen algo especial y el de hoy entre el Loja Club Deportivo y el Wettertajar será el partido estrella en esta jornada del grupo noveno de tercera división y en este año toca primero jugar la ida aquí en el Miguel Moranto en Wettertajar. El partido de hoy va a ser uno de los derbis más fríos que se recuerden no solo por la temperatura que hay hoy aquí en el Miguel Moranto sino también porque la falta de aficionados tanto de la afición visitante como la local van a hacer que el partido sea sin duda un encuentro muy frío. El estadio Miguel Moranto que normalmente tiene afición por todos los laterales y los fondos hoy estará completamente vacío por las circunstancias que todos sabemos. Acaba de marcar el Wettertajar el primero un gol que llega tras un despiste en la portería en la meta del Loja Club Deportivo, 1-0 minuto y 17, marca el Wettertajar, se adelanta el conjunto local en el derbi del Poniente. Acabó la primera parte, primeros 45 minutos aquí en el derbi en el Miguel Moranto de momento marcador de 2-1, gana el Wettertajar el equipo local y sin duda podremos decir que dos goles más por demérito de los dos equipos que por mérito de los dos equipos. Bueno estamos con Ismael Mazuecos, hueteño que ha jugado muchos derbis aquí en el Miguel Moranto, sin duda un partido clave hoy aquí en el Wettertajar, un Loja que viene de perder varios partidos consecutivos y yo creo que es un buen partido para vivirlo aquí en el Miguel Moranto y más tú que has vivido muchos encuentros entre los dos y jugando tanto en el Wettertajar como en el Loja. Bueno la verdad que este tipo de encuentros siempre son un atractivo porque como has dicho son considerados derbis, hay siempre una relación entre ambos equipos, directiva, cuerpo técnico, jugadores, siempre se conoce mucha gente y bueno independientemente del resultado quien finalmente se dio la victoria son partidos interesantes y poder presenciarlos a pesar de las circunstancias pues es un valor añadido. Sin duda echarla de manos ¿no? jugar en el verde ¿no? porque ¿cuántos partidos has jugado tú como derbi en concreto? Pues no sabría decirte, sé que durante estuve en Loja cinco años creo en Wetter 4 y ahí que coincidiera el Wetter y el Loja en tercera división pues quizás cuatro temporadas he jugado derbis con ambos equipos y bueno a pesar de que Wettertajar es mi pueblo pues los años que estuve en Loja fueron derbis también encantadores defendiendo los colores de Loja y muy agradecido por haber podido disfrutar ese tipo de partidos. Un tanto atípico ¿no? este año se están viendo los campos prácticamente vacíos, es verdad que hoy el Wettertajar pues ha establecido una cierta limitación y ha permitido que en cierto modo entre los socios pero muy atípico y más este derbi ¿no? que suele estar siempre el Miguel Morando lleno de gente, es raro verlo así ¿no? Ya no solo este partido, da una sensación un poco de tristeza ver los campos vacíos pero las circunstancias sanitarias es lo que marcan y por prevención pues bueno es comprensible que haya ciertas limitaciones hasta que los números de los contagios no bajen pero bueno a pesar de eso si se le suma que es un derbi pues quizás un poco más triste todavía porque en los derbis es verdad que se concentra bastante más gente de ambos pueblos siempre la cantina es un aliciente en este caso una cantina que está separada lo que es del campo y si tiene la posibilidad de estar ahí como si fuese un bar pero bueno al final no queda otra que aguantar un poco la situación confiar que los números mejoren y que vuelvan los espectadores a los campos que son los que le dan también mucha mucha emoción mucha intensidad a los encuentros y a los jugadores. Pues mucha historia aquí con Ismael que ha jugado muchos partidos tanto con el Guadalajara y el Loja va a comenzar la segunda parte de momento ya saben 2 a 1 en el marcador. And Letta Maljo BrewTown Fuerte And самые Andoni Andoniiii Andoni Andoni Andonis 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 Pues aquí termina el derbi, marcador finalmente de 3 a 1 se lo llevó el Guethor Tájar, la ida del derbi entre el conjunto gueteño y el Hoja Club Deportivo, finalmente marcó el tercer tanto el Guethor en la segunda parte, así que Loja que vuelve a perder, fuera de casa, llevan 3 derrotas consecutivas fuera de casa, por tanto situación difícil para el conjunto lojeño, el Guethor Tájar ahora después de esta victoria se coloca primero con 9 puntos a falta de que todavía queden varios partidos por disputar de esta jornada. Aquí lo dejamos, este fue el derbi entre el Guethor Tájar y el Hoja Club Deportivo.